Un 10% de descuento en las matrículas para carreras técnicas y tecnológicas prevé un proyecto de ley para quienes salgan a votar. La iniciativa busca fomentar la participación de los jóvenes en el sistema democrático. En la actualidad, si una persona estudia en una institución pública de educación superior universitaria, como ciudadano mayor de edad, tiene derecho al 10% de descuento en la matrícula universitaria presentando el certificado electoral, es decir, el que le entregan una vez su fraga en el puesto de votación. Un proyecto de ley busca que este beneficio también aplique a aquellos estudiantes de educación técnica y tecnológica, en especialidades como enfermería, mecánica automotriz, minería de datos, hotelería y turismo y técnico agropecuario. Todas las instituciones públicas de educación superior, no solo las universidades que tienen que hacer la deducción, vuelvan a obtener el dinero, el recurso que se les devolviera de acuerdo a la disponibilidad del gobierno. Con este proyecto se les reintegra el 100% de los recursos que acrediten de edujero. Es bastante interesante y bueno. Lo que se quiere es contribuir a la economía de los hogares y fortalecer la democracia incentivando la votación. Yo creo que este proyecto estimula que no solamente se queden las redes, sino que esos, ese 28% de colombianos, son unos 13, 14 millones de jóvenes, vayan a las urnas para que puedan lograr una transformación del país desde el voto como se requiere realmente una democracia. El generar esos descuentos va a considerarse algo muy importante, tanto para el estudiante que quiera aplicar, como para los beneficios que pueda adquirir el Estado en general. De esta iniciativa se verían beneficiados cerca de dos millones de estudiantes de educación media técnica. El proyecto ahora pasará a la Cámara de Representantes, donde les restan dos debates para que sea ley de la República.